¿No vas a cambiar de opinión? No. Vas a tener que dormir solo. ¿Sabes cómo se llama eso que estás haciendo? Chantaje. No es ningún chantaje. No, no, pues no me puedes hacer eso. Tienes que dormir con tu esposo como corresponde. No, no va a haber más intimidad entre nosotros si no cambias de opinión. ¿Qué? Buenas noches, Kamal. Que descanses. Yo soy una mujer casada y tú lo sabes. ¿Te das cuenta? Por más que luchemos por nuestro amor, todo está en nuestra contra. El destino hiciste en separarnos. Por favor, tú digas eso, Camila. Yo dejo a Emilio, mi familia se queda en la calle. Yo no estoy enamorada de él, nunca lo he estado. Pero mi mamá me dijo que... con el tiempo iba a llegar a quererlo. Pero la vez que te conocí, me di cuenta que al único hombre que voy a amar el resto de mi vida es a ti, Gabri. ¿Qué haces aquí? Fui a buscarte a tu recámara, pero me supuse que estarías acá. ¿Estás loca? Puede venir tu hermana. No creo que a mi hermana le importe mucho encontrarnos juntos. Definitivamente tú estás loca ahora, ¿eh? Vine a hacerte muy feliz. No sé, no sé qué estás tramando ahora, ¿eh? ¿Tramando nada? A mí no me engañas con esa actitud de gatita inocente. Tú estás tramando algo en contra de Camila, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No te va a funcionar porque tu hermana ha cambiado mucho de actitud. Yo sé que ella está empezando a amarme. Ay, Emilio, Emilio, ¿cuándo lo vas a entender? Camila no te ha amado. No te ama. Y no va a poder amarte nunca. Ay, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas? ¿Sabía que querías meterme ideas en contra de tu hermana? No puedes o no te quieres dar cuenta de lo evidente. No te ama. No te ama. No estés jugando conmigo, Luciana. No estoy jugando. Bueno, pues entonces ya cállate la boca. No quiero escuchar tus intrigas, ¿oíste? No te cuenta. De que tú y yo somos el uno para el otro, Emilio. Eres una desvergonzada, ¿verdad? Entonces ya somos dos, ¿no? Por eso te gusto. Ven acá. Un día de estos, Camila te va a dar una sorpresita. Pero no te lo voy a contar ahora, mejor. Vamos a hacer el amor. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo le va, señorita? No sabe qué gusto me da verla otra vez Con la novedad de que ahora sí va a tener que acompañarnos ¡Agárrala! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Alto ahí! Y una sorpresa más con ustedes ¡Llévensela! ¡Váyanla! ¿Entonces ya te vas, Gabriel? Sí, madre ¿Tienes idea dónde vas a vivir? Todavía no ¿Y qué va a ser de nosotros sin ti, Gabriel? No te preocupes, Jimena Tomás va a ocupar muy bien mi lugar Cuídate mucho, Gabriel Y buena suerte Tú también, vato No dejes pasar mucho tiempo para hablar con tu padre Ya no llores, Xochitl ¿Qué me estás poniendo triste a mí? Ay, niña Camila ¿Qué voy a hacer sin usted? Tú también te mereces una vida mejor ¿Y cómo, niña? ¿Cómo? Mira Esto es para ti ¿Y esto? Toma este dinero Y vete lo más lejos que puedas de aquí Vas a ver que luego la vida nos va a juntar, Xochitl Pero vete antes De que Emilio se dé cuenta de que me fui ¿Me entendiste? Xochitl Por lo menos prométenos Que volveremos a vernos No te preocupes, Jimena No importa dónde esté Siempre voy a cuidarlos Y quiero mucho, Gabriel Bueno, ya, 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 hermana No hagamos esto más difícil No, ya, 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 ya